El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará cerca de 24 millones de euros en ayudas para reforzar el sector forestal de la región y prevenir incendios. Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Emiliano García Page, quien ha deseado que todas las regiones hagan lo mismo. Hoy mismo Castilla-La Mancha, ni más ni menos, en plena ola de incendios. Ya hoy sacamos una orden para más de 20 millones, junto con otras de cuatro, es decir, en total 24 millones de euros para ayudas a los tratamientos y a las protecciones selvícolas que se van a hacer en invierno, para prevenir ya la temporada del verano que viene. 20, 24 millones de euros. Ojalá y lo pudiéramos hacer en todos los sitios en España, porque eso nos ayudará a estar prevenidos, nos ayudará a conservar y además a dar empleo. Las ayudas van destinadas a la ejecución de tratamientos silvícolas en la región por un montante de 20 millones de euros. A esta orden, cuyas bases reguladoras se han publicado ya en el Diario Oficial de la Región, se suma una segunda línea, destinada a inversiones en tecnologías forestales y a la transformación, movilización y comercialización de productos forestales. Verá la luz los próximos días y cuenta ya con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros. Emiliano García Page realizaba estas declaraciones en el transcurso de la inauguración de un centro cívico de Villahermosa en Ciudad Real, un edificio construido sobre un solar de 3.000 metros cuadrados, propiedad de la Junta de Comunidades, que servirá, dice, para hacer comunidad y para poder escucharse, según el presidente, contribuirá al envejecimiento activo de la población. García Page también ha anunciado la aprobación en el Consejo de Gobierno de una batería de medidas destinadas a mejorar las oportunidades de empleo de las personas más vulnerables de la región, con una inversión que supera los 42,7 millones de euros. Hoy va a aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha ni más ni menos que 42,7 millones de euros para talleres de empleo, que están destinados sobre todo a ese tipo de gente, a lo mejor alguno tiene un hijo o un nieto que no le llaman nunca de ninguna empresa y si tiene alguna discapacidad, menos. Gente con muchas dificultades para entrar, incluso aunque no haya crisis y vaya la economía muy bien, siempre hemos tenido gente a la que nunca le echan una mano para poder trabajar. Bueno, talleres de empleo para el conjunto de la región, somos de las comunidades autónomas que más dinero gastamos, 5.500 puestos de trabajo con mucho alma. Por último, el presidente regional ha recordado que en Alcázar de San Juan va a suscribir un acuerdo con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por el cual se implantará en esta zona del centro de La Mancha una macroplanta que generará electricidad a partir del hidrógeno. Ni más ni menos un acuerdo que va a significar la implantación aquí en el centro, en La Mancha, en Alcázar, de una macroempresa importantísima que va a generar electricidad a partir del hidrógeno, electricidad nueva, pero sobre todo va a generar más de 250 puestos de trabajo nuevos y lo va a hacer porque además tendrá componentes y maquinaria de los trolizadores que son realmente las baterías del futuro. Castilla La Mancha destinará en los próximos cuatro años 75 millones a ayudas para el acceso a la vivienda y la rehabilitación. El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo plan de vivienda 2022-2025, del que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que tiene un marcado enfoque social. Este nuevo plan estatal tiene un marcado enfoque social, muy centrado en las políticas que promueven el acceso a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles. Y sobre todo lo que nos va a permitir es el poder seguir apostando por medidas específicas para ayudar a la gente joven, para ayudar a la gente vulnerable, pero con la capacidad de matizar lo que son las herramientas que nos sirven para las ciudades y las herramientas que necesitamos para nuestros pueblos. Los 75 millones se repartirán en ayudas al alquiler que van a estar dotadas de 28,7 millones de inversión, el de adquisición o alquiler de vivienda para jóvenes en municipios de reto demográfico, ampliando la cobertura a los municipios de hasta 10.000 habitantes con una inversión de 10,4 millones de euros, el de aumento del parque público de vivienda con 7,5 millones de euros y el programa de mejora de la accesibilidad a las viviendas con 18,7 millones de euros. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto que regula las ayudas a las entidades sociales para el programa de rehabilitación a nivel de barrios, un programa cuyas principales novedades, según ha detallado el responsable de Fomento, cuenta con una financiación inicial de 40 millones para rehabilitar unas 2.000 viviendas aproximadamente. En este sentido, Hernando ha remarcado que el gran logro social en materia de igualdad de oportunidades ha sido que el Ministerio, a petición de Castilla-La Mancha, haya valorado y aprobado dos de las propuestas al incluirlas en el programa. El gran logro social, el gran logro en materia de igualdad de oportunidades ha sido el que el Ministerio, a petición de Castilla-La Mancha, haya valorado y haya puesto negro sobre blanco esta posibilidad. La de que haya ayudas de hasta el 100% del coste de la actuación, en aquellos casos donde exista buena vida económica en esa familia y, además, por primera vez también estas ayudas cuentan con desgrabaciones fiscales en el IRPF, otra de las reivindicaciones que hemos planteado desde Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!